Encontramos un lote de aproximadamente 3.000 metros, donde habían 35 cambuches, 3 habitados y pues definitivamente las personas que se encontraban acá estaban poniendo en riesgo su vida. Este es un terreno que no es estable, es un terreno que no es edificable, como podemos observar también estamos al lado de una salida de agua, lo que en cualquier lluvia inmediatamente se pueden colapsar todos estos terrenos y el día de hoy la intervención interinstitucional se realizó precisamente para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Siempre que se hace una ocupación irregular se hacen unos impactos ambientales negativos, ustedes pueden ver que estas construcciones básicas están desarrolladas a través de sacos que están cargados de material en telas de poliprofileno que le ponen unas cargas sobredimensionadas al talud, lo que hace que se genere un riesgo sustancial por los efectos de remoción en masa. Pero también observan que para hacer las construcciones básicas se talan bambuzales generalmente o también algunas especies arbóreas, especies forestales, para poder generarlas como vigas y como bases en el desarrollo de estas construcciones básicas, así que también estamos afectando el recurso flora. Cada uno de los seis operativos contundentes que ha realizado la administración municipal en compañía de las instituciones, hemos observado que sí hay venta de lotes. En la mañana de hoy se nos acercaron diferentes personas con unas compraventas, indicándonos que habían lotes vendidos por 7 millones de pesos. Estas personas claramente fueron estafadas porque estos terrenos no pueden ser edificados y no pueden tener acceso a servicios públicos. Entonces es importante establecer a la comunidad que no se deje engañar y que denuncie ese tipo de intervenciones por parte de la ciudadanía inescrupulosa y que lo denuncien a la administración municipal.